Hola chicos, soy Agus y hoy tenemos un nuevo video porque estoy muy pero muy feliz, en realidad no sé por qué estoy muy pero muy feliz En realidad siento que me pica la cabeza, siento que me pica todo el cuerpo, tengo una mala vibra, en serio, tengo una mala vibra Siento que algo va a pasar o algo está pasando en este mismo momento Y es porque está lloviendo y es porque se está haciendo de noche, no, es porque la verdad no tengo ni idea que va a pasar Tengo muchísimo miedo, es como, nunca les pasa como sienten que dicen, hoy algo va a pasar, hoy siento una mala vibra, una mala espina Siento un dolor de cabeza y no sé por qué es, pero vamos a investigarlo Pero bueno chicos, dejen muchísimo like, comenten y suscríbanse al canal, también suscríbanse al canal de los chicos Pero bueno, hoy estamos acá para averiguar qué es lo que me hace sentir así Yo creo que porque perdimos las cosas, no, no creo que porque sea que perdimos las cosas Vamos a recuperar mis cosas ahí acá, no, todos antorchas, pero mi espada de diamantes, por favor recuperad mi espada de diamantes Lo único que pido es, vamos a tirarnos acá, vamos a cambiar de cámara, ¿sabes? Listo, ahora sí, yo creo que está por acá abajo, ¿eh? Ah, acá está el barco, pero no, no quiero el barco, o es otro barco No miran que hay dos barcos porque me muero, ah, nos pasamos, nos pasamos Claro, claro, vamos a volver para allá, ¿dónde está el coso ese que brilla? El coso que brilla, creo que está por acá, creo que está por acá lo que brilla No, 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 ¿lo perdí? ¿En serio lo perdí? No, a ver, a ver, a ver, no, creo que está por acá, a ver No, ¿dónde está el coso que brilla? Ah, allá está el coso que brilla Y pero el barco está del otro lado Y acá, la casita del abogado tengo que ir, a la casa del abogado A ver, ¿dónde está, dónde está? Acá está el cosito que brilla, listo, bueno, quedamos ahí, ¿eh? ¿Dónde está el otro barco? Vamos a agarrar ese cofre para terminar de ver qué hay ahí Ah, allá está el barco y la casita del abogado está del otro lado Pero bueno, vamos a agarrar rápido No, no, ahí está, bueno ¡No hay un libro! Pensé que había un libro ¿O es otro cofre ese? No, no, creo que no Bueno, vamos para acá ¿Dónde está la casita del abogado? Acá está la casita del abogado, es del otro lado Me estoy ahogando, me estoy ahogando Vamos a agarrar esto, si ponemos la armadura Pero bueno, chicos, sigo sintiendo que tengo un mal presentimiento Algo raro va a pasar Así que por las dudas, yo voy a volver a mi casa Y voy a ver si está todo en orden O por lo menos voy a preguntar por Lina, por Dani y por Meli Que hace mucho no los veo, pero... ¡Ay! ¿Será Panchito? ¿Será mi casa? Mirá si un creeper explotó toda mi casa Mirá si hay algo... Tengo mis paella de amantes, bien Mirá si hay algo que me destruyó todo O está por romperse todo el mapa Miren si aparece Thanos acá en Minecraft y destruye todo La verdad no tengo ni idea Pero yo sé que algo malo va a pasar Y cuando digo que algo malo va a pasar Es porque algo malo va a pasar Vamos para mi casa Quiero volver a mi casa Por favor, llévenme a mi casa No quiero estar más acá No quiero estar más acá Por favor, volvamos a mi casa El problema es que no sé cómo volver Creo que era para allá, ¿no? Sí, creo que era para allá Vamos a agarrar este barco Y ahora sí nos vamos que recuperamos todas las cosas Quiero volver a mi casa Por favor, les pido Por favor, quiero que Firulais Quiero que Meli Quiero que todos estén bien Quiero que todos estén bien ¿Para dónde estoy yendo? No, no Estoy yendo a cualquier lado, ¿no? Estoy yendo a cualquier lado Ay, era para allá Estoy perdido Estoy perdido Estoy perdido No, no, para allá Creo que era para el otro lado No, tengo que dejar una señal Para ver dónde es Porque no puede ser Que cada vez que venga me pierda Es como que no puedo volver La única manera de volver Es que me muera Y me maten los abogados Pero bueno A ver, me la juego, ¿eh? Me la juego, va a ser para allá A ver, el barco ese Está en esa dirección Bueno Yo me la juego, va a ser para allá Y si no voy a tener que hacerme TP A tal lado Hasta mi casa me voy a hacer TP Ahí está, más fácil Mi casa, la original Ay, no, la de la isla tortuga Esta no Miren, allá aparece una cueva Hasta allí uno de cuevas Eso vi, ¿eh? Allá, allá está la isla tortuga No, ¿qué es eso? ¿Qué es esta isla? Esta no es la isla tortuga ¿Por qué hay tortugas ahí volando? Ah, no está volando Está ahí Pero, ¿por qué? ¿Dónde estoy? Acá hay un cofre, no Pensé que había un cofre Y no estamos Acá nos estamos alejando ¿Dónde estoy? ¿Por qué? No, no, no Allá me estoy alejando ¿Qué estoy haciendo acá? Vamos a volver para allá Yo creo que me voy a terminar haciendo TP Vamos a explorar esta isla Hacemos TP hasta allá Porque la verdad Que estamos perdiendo muchísimo tiempo Corramos, corramos, corramos Pero bueno, chicos La verdad Lo vuelvo a decir Tengo mal presentimiento Hay muchas tortugas ahí Aunque eso me alegra un poco Hoy día Y se está haciendo de día Lástima que no deja llevar Yo creo que acá en el océano O no sé si el océano O el dios de Minecraft Como digo siempre Me odia Miren, cuatro tortugas Hola, tortuguitas Bueno, lo que voy a hacer es Me voy a hacer TP a la casa Llegó el momento de hacerme TP Porque si no No voy Si Lina está en orden Hola, hola, Lina Ding dong Bueno, no hay nadie creo Ahora sí Entremos Creo que me mandó un poquito Pero bueno, entremos No, no voy a hacer nada igual A ver la heladera No, no se puede abrir la heladera Eso es medio raro Vamos a poner los pantalones Que a mí tanto me gustan Y ahora sí estamos Vamos a ver para acá La habitación secreta Capaz está Va, la habitación secreta No tan secreta A ver si hay algo No hay nada Nada, nada Nada, naditas Miren mis diamantes Acá Esto es mío Esto es parte mío De mis diamantes A ver acá que hay Un pollo Que hace un pollo ahí, ¿no? A ver esto Nada Esto me da mala espina Pero bueno Vamos a dejar a los chicos Tranquilos Aunque esto me pertenece A una parte me pertenece Uy, puse un cuadro acá Bueno Creo que es una evidencia No vamos a sacar la evidencia Que estuve acá Y volvamos para afuera Ahora sí Vamos a ir a mi casa Y a chequear Bueno, queda ahí el karateka Vamos a chequear De que esté todo en orden En mi casa Que no haya sido un creeper El que me explotó toda la casa O no sé por qué me siento así Pero bueno Es como que me falta algo de mí Siento un vacío en el estómago Un vacío en mi corazón Siento que No Siento que el juego me odia Porque sigue siendo de noche Dios del Minecraft Por favor Te pido Bueno, volvamos Ahora sí Es como que A ver Vamos a ver si No entraron a robar a mi casa Si está todo en orden Bueno, esto está lindo El pollito ahí sufriendo Nadando está bien Vamos a meternos acá Acá hay más pollos Bien, bien La plaga de pollos Tengo que llamar un Un pollódromo O no Tengo que construir un pollódromo Para que se llenen todos estos pollos A ver acá Hay tres carteles Que eso lo pusimos nosotros La fuente Hay un huevo ahí Y no sé por qué Hay un huevo ahí El ring Bueno, ese ring Algún día lo vamos a usar Quédense tranquilos Que el próximo capítulo O cuando pueda Lo vamos a usar Vamos para salir acá Afuera, afuera Bueno, pollos Perdón Pero se tienen que quedar ahí Vos también pollitos Te tenés que quedar ahí A ver acá O la abuelita Pero bueno, algún día Que hace el chancho Y otro pollito Por favor Los pollitos no paran de salir Trueno está ahí camuflado Miren, cuando es de noche El trueno se camufla Porque también es negro Está el chanchito Pero siento que me falta algo todavía Es como que está todo en orden Pero hay algo que No No, 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 no Panchito Me falta Panchito ¿Dónde está Panchito? ¿Está afuera? Ey, busquemos a Panchito Corriendo Vamos a comer Así podemos correr Vamos a comer Me falta Panchito Por favor, Panchito ¿Dónde estás? Yo sé que estás por ahí No me digas que se perdió Porque están todos mis diamantes Tiene todo Panchito Y es el animal que más quiero No me digas que te caíste en la lava Panchito Por favor, no, mentira Él es el más inteligente de todos Vamos hasta la casa de Meli A ver si podemos ver Si está Panchito por ahí Capaz salió a dar una hueita Pero se perdió Por favor Que no es No, no, no Estoy muy desesperado No puedo creer que falle a Panchito Es algo que Si tiene que romperse todo el juego Que se rompa Pero Panchito se va a venir conmigo Me lo traería hasta acá a mi casa A ver Acá no hay nadie Miren esa torre Esa torre es media sospechosa Pero bueno, a ver No, vamos acá Cambiamos de cámara No, listo Entremos a la casa de Meli Ay, no, no, no En serio Estoy muy desesperado Por favor Si es una broma esto Yo les quiero decir A Meli, Dani y Ebe Si es una broma Mijita Tengo el burrito De los diamantes conmigo Denme tartas de manzana O me lo quedo ¿Qué? No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me digas Mijita y dice Fue la abuela Rita ¿En serio fue la abuela Rita? Pero la abuela Rita Ya se había muerto Y había vuelto Pero ya me perdonó Y todo Así que esto es medio sospechoso Pero por favor ¿Por qué se meten con el burro? Que se metan con cualquier cosa Menos con mi burro ¿Por qué? No, no Estoy muy triste Lo tiene secuestrado al burro Vamos a investigar un poco más Secuestraron a mi burro Y tiene mis diamantes O sea, me robaron los diamantes Y aparte me robaron el burro ¿Por qué no se echaban los diamantes? Y me dejaron al burrito solo Tranquilo ¿Con qué necesidad hacerle mal A los animales? Pobre burrito Debe estar asustado Panchito Debe estar muy asustado No, no Y andás a ver Dónde lo escondieron Dónde lo metieron No Estoy Estoy muy triste Chicos Estoy muy Muy triste Lo tendrá Lina en el corral No, no creo Si fue Lina Debe estar escondido por algún lado Si fue Dani La verdad Dani no juega Si fue Meli No sé Capaz fue Meli Me está haciendo una broma Para llevarse los diamantes Y si fue la abuela Rita Abuela Rita Por favor Cuida bien al burrito Miren, miren De dónde sacó tantos diamantes No me diga que hicieron Lina Hizo Robó Robaron al burro Para sacar mis diamantes Y para hacerle una armadura de diamantes Al caballo este mugroso ¿En serio hicieron eso? Por favor Lina Reportate Por favor Meli Reportate Por favor Dani Reportase Reportase Reportate Chicos Les quiero decir que hasta acá vamos a llegar Ayúdenme a investigar Por favor Quien fue lo del burro Y necesito recuperar A mi panchito Los diamantes La verdad Quédenselo todo La verdad No me importa Solo tengo mi espada de diamantes Me gustaría una armadura de diamantes Y nada más Pero chicos Chicos Con esto no se juega Por favor Estoy muy triste Por Panchito Pero bueno Les quiero decir que hasta acá vamos a llegar Ayúdenme a investigar Por favor Quién fue Y nos vemos En el próximo video Chau Y miren ese caballo mugroso Ahí sospechoso Comiendo con mi armadura de diamante Robada por Panchito ¡Suscríbete al canal!